de representantes de Brasil, presidente del Instituto Nacional de Promoción Turística. Bueno, estamos muy contentos porque ha sido una vacación de invierno donde hemos tenido un movimiento en todo el país, principalmente el norte argentino que captó prácticamente el 24% de los movimientos turísticos hacia el interior de la Argentina, con un crecimiento respecto al año pasado del 5%. Ahora, si tomamos los meses de junio y julio, en lo que va de la proyección y del movimiento generado, estamos en un 10,5%. Obviamente que estamos hablando también de la inclusión del feriado del 20 de junio. Nosotros vacaciones de invierno respecto a las del año pasado, que han sido muy buenas, tenemos un crecimiento del 5%. Ahora, el mes de junio, con un feriado largo, como ha sido el mes pasado, nos genera un crecimiento del 10,5%, es más que interesante. Un movimiento de 13 millones de arribos a los destinos respecto al año pasado, es, como le decía, un crecimiento muy interesante y los números económicos los vamos a tener en los próximos días. El norte argentino ocupó el primer lugar entre los destinos elegidos. Lógicamente, para el norte, en general, es una alta temporada, ¿no? Es la época del año que más movimiento turístico tiene. En segundo lugar, la Patagonia, con los principales destinos de esquí. Y en este caso, debo destacar el comentario que me hacía el día de ayer el Secretario de Turismo de San Martín de los Andes, que me dice que ha sido récord de récord por el movimiento que han tenido en San Martín, acoplado con muy buena nieve en Chapelco.